Tenemos en los estudios, en vivo, a Zahí Martínez, árbitro FIFA internacional. Le damos la bienvenida, le damos la bienvenida a este compatriota, a este hondureño que trasciende nacional e internacionalmente. R100 viene de estar en la Copa de Oro y le dieron la responsabilidad de también pitar la final. Pitó, México, Panamá. Y no solo lo ha hecho ahora en la Copa Oro, estuvo en el Mundial también como cuarto árbitro. Es un representante hondureño internas mundialmente. La FIFA tiene presencia mundial. Y hoy le damos y le saludamos esta mañana a Zahí Martínez, reconociendo en usted ese trabajo que hace por el bien de Honduras. Gracias, buenos días a todos. Buenos días a toda esa enorme audiencia que tiene HCH en cada rincón de Honduras. La verdad que me siento complacido de estar aquí con ustedes, con dos grandes del periodismo. Muy a gusto. Usted pensó cuando, la última vez que nos vimos, que me habló de Carolina y de Césia. Aquí va a estar tan cerca hoy de Césia. Sí, la verdad que muy complacido, como le digo, de estar aquí. En realidad, compartiéndose con dos grandes, ¿verdad? Sí. Y a gusto, sobre todo, lo hablamos antes de que yo participase en la Copa Oro, en aquel viaje. Y bueno, aquí estamos cumpliendo la palabra los dos. Sí. Ahora, Zahí, ¿cómo es este asunto de ser árbitro? Porque aquí dicen que ser artista no se vive. No, no, nadie vive aquí. ¿En Honduras? No. Bueno, son muy pocos, ¿verdad? Los que se dedican a... Tipo Pino, tuvo que volver a salir. Sí, pero no hay mucho apoyo. ¿Eh? No hay mucho apoyo. No hay mucho apoyo, pero de ser árbitro... Era profesor de matemáticas. Sí, todavía, pero ya no lo ejerzo por las situaciones de los viajes, pero llevo en la sangre, sin duda alguna, las matemáticas todavía. Sí, en realidad, en el arbitraje pasa exactamente lo mismo. ¿Cómo se metió al arbitraje, pues? Pasa, exactamente pasa lo mismo, en el arbitraje no, aquí nadie vive del arbitraje, todos nosotros nos debemos a otra carrera, hacemos otra cosa, porque aquí, si usted no se... ¿En Honduras? En Honduras. Entonces, es lo que nos gusta, sí, pero no es de lo que vive nuestra familia, en realidad, como tal. Y yo comencé en el arbitraje cuando en Tocóa Colón mi padre era árbitro, yo jugaba fútbol de 8 a los 10 años, jugué fútbol federado, y mi padre era árbitro. Antonio Martínez en Tocóa Colón y me dio la oportunidad de poder iniciar con 10 años de edad en el arbitraje. A los 14 años de edad estaba como árbitro asistente en segunda división y pues fui escalando, escalando categorías hasta convertirme en árbitro internacional a los 25 años. Ah, o sea, que es que viene desde que... Desde niño. Desde su padre, que lo metió a los 10 años. Sí, sí, sí. ¿Y qué hacer para llegar a esto? Porque es importante, hay un montón de gente que le gustan los arbitrajes. Sí, sí, sí. ¿Qué hacer para llegar hasta donde vos estás ahora o es golpe de suerte? No rendirse, no rendirse. La carrera de Sabia Martínez ha estado abatida por muchas decisiones importantes. Tomé mi primera decisión más importante a los 16 años de edad y fue venirme a Tegucigalpa sin conocer a Tegucigalpa, sin conocer a nadie, pero buscando una oportunidad. La primera era graduarme de la universidad y la segunda era llegar a Liga Nacional porque yo carecía de oportunidades en Tocóa Colón y me vine a buscarlas acá. Le dije, papá... 16 años. 16 años. Le dije, papá, lo siento mucho, no puedo seguir como árbitro acá y quiero estudiar mi carrera universitaria. ¿Te gustaban ya las matemáticas? Y me gustaban más las matemáticas también ambas y con 18 años de edad cumplí mis dos años. Me gradué de la universidad a esa edad y mi primer partido de primera edición. ¿A los 18 años? Sí. ¿Qué carrera? ¿De qué carrera? Licenciatura en matemáticas en la pedagógica. ¿A los 18 años? En la pedagógica. ¿Quieres decir que ibas a mil? Sí, porque... ¿En dos años? Porque me costó mucho. Yo estudié un año a distancia y me dijeron, tu carrera a distancia es para nueve años, presenciales para cinco. Dije, me voy de acá, me vine para acá a Tegucigalpa, ya había estudiado un año a distancia y en dos años y medio logré terminar. ¿Cuántas clases metía por semestre? Cinco o seis clases. Ah, pero es que era por trimestre. Estudié un año a distancia y dos años y medio en... ¿Y tres años y medio? Era trimestral. Sí, era trimestral y sacaba cinco o seis clases. ¿Quince al año? Sí, entre 15 y 18 clases me salían. ¿Pero dedicado? Dedicado porque cuando a uno le cuestan las cosas, uno se enfoca. Entonces, la gente que le gusta el deporte y para la vida en común, si usted quiere proponerse algo, decida, se disciplinese en eso y cumpla, lo haga la realidad. La constancia, qué importante, ¿verdad? La constancia y la disciplina. Sobre todo. Ahora, ¿se ocupa ser buen jugador para ser buen árbitro? No van ligados, pero van intrínsecamente de la mano. Porque para usted entender las reglas de juego necesita entender el fútbol. Y para entender el fútbol le ayuda mucho a tomar decisiones, saber dónde va a correr el árbitro, por dónde posicionarse, saber dónde va a llegar el balón para estar ahí y tomar las decisiones. Nosotros somos más lentos que el balón, pero tenemos que estar ahí. Es decir, el balón lo pierde un defensa y nosotros tenemos que salir hacia el siguiente contraataque del atacante. Pierde el defensa del otro lado y salimos hacia el otro lado. Nosotros no podemos ser más rápidos que el balón, pero tenemos que estar ahí. Esa era la pregunta, ¿quién corre más, el jugador o el árbitro? Definitivamente el árbitro. Sí. Porque el delantero pierde el balón arriba y se queda. Pero pierde el balón y uno dice, a veces le toca decir, ¿qué estás haciendo? Me estás haciendo volver a otro contraataque. Eso es lo complicado del arbitraje. Nosotros corremos generalmente entre 11 y 13 kilómetros por partido. Ahora, se ocupa el constante ejercicio, entonces no se ocupa ser pulichoso. Mucha, o sea, timbón. No, no, necesita una condición física adecuada, porque él lo acaba de decir, corre más que los mismos jugadores. Mucha gente no lo sabe, pero el árbitro es uno de los atletas que no descansa en el año. Nosotros no tenemos un descanso en el año. El jugador termina su torneo y se va a descanso dos o tres semanas. Y ustedes siguen practicando. Nosotros tenemos que seguir practicando, ¿por qué? Porque para que vean a todos los árbitros que hoy ven en Liga Nacional, debemos de aprobar una prueba física, que es muy, muy dura. Y si usted no está preparado físicamente, no va a aplicar. ¿Quién hace la prueba física? Todas las comisiones de arbitraje a nivel de país hacen esa depuración, digámoslo así, una prueba física, en la que si usted no está físicamente apto, no pasa. Y a nivel internacional son aún mayores las exigencias. Eso le iba a preguntar. Pruebas de sangre, pruebas de visión, pruebas de colesterol. Las físicas también. Sí, le miden todos los pliegues para ver su índice de grasa corporal. Ahí no va a haber gorditos en fin. ¿Tadista? Todo, absolutamente todo le miden. Ahora, ¿cómo ingresa una persona, un árbitro a la FIFA, para que ya lo anoten y lo tomen en cuenta y lo puedan notificar? Por ejemplo, como te notifican a ti ya y a tu equipo que te acompaña, ustedes vienen para la Copa de Oro, ustedes van para el Mundial. ¿Cómo califican? ¿Cómo lo seleccionan? Es una situación muy complicada y esto va haciéndose cada vez más complicado. A nivel de país, cada país decide quiénes son sus árbitros internacionales. ¿El país decide? El país decide. ¿La comisión de arbitraje? Correcto. En Honduras actualmente somos seis árbitros internacionales. ¿Te lo sugieren a ustedes allá? Los proponen, después de aprobar pruebas físicas, pruebas médicas, pruebas cognitivas. Escogen los seis mejores. Los seis mejores del país los proponen a FIFA. ¿Y allá escogen a quienes quieren? Allá FIFA decide y generalmente los aprueba a los seis. Después viene la confederación más cerca, que en este caso es CONCACAF, y decide los árbitros qué va a rankear. Entonces CONCACAF viene y hace su ranking y tiene nivel élite, nivel uno, nivel dos y nivel tres. Y así los va nombrando de acuerdo a esa categoría, los va nombrando a los partidos que van diseñados para el árbitro. Actualmente estoy en la categoría élite, donde solo vemos cinco árbitros de toda la sección de CONCACAF. Entonces se supone que esos son los cinco árbitros que van a representar a CONCACAF en el mundial. Entonces, esto es de ir escalando categorías. No solo escalando, escalando y haciéndolo bien. Para que Zahid Martínez haya llegado a la Copa Mundial o a la Copa Oro, tuvo que haber pasado por muchas pruebas. Llámese partidos, llámese pruebas físicas, llámese entrenamientos en el aula y fuera del aula. Conducta, comportamiento. Comportamiento, pero sobre todo el rendimiento que uno pueda tener en la cancha. El rendimiento físico. Porque el que no le puede decir, ah, pero el padrino de aquí, pero el padrino de allá. Pero en la cancha no tiene padrino, en la cancha es usted. Y su trabajo. Contra 22 jugadores y tres compañeros que le van a acompañar para hacer el trabajo. Ahora, el partido, usted le preguntó en privado, ¿verdad? ¿Dónde? Ah, es que cuál fue el partido más emocionante. Porque él sí es un árbitro que tiene que estar neutral en un partido, pero es humano. Y las emociones las tiene que tener. Donde ha sentido que al salir lo están esperando y no con ganas y no de cachimbiarlo. Eso me imagino que va a ser bien seguido. Pero ese partido donde le dio la emoción y hasta le generó estrés a Zahid, ¿cuál fue? Mire que, como hay de partidos a partidos, uno lleva un ingrediente, uno lleva situaciones diferentes. Pero respecto a la pregunta muy específica que está haciendo, el partido que más emoción me causó fue México-Argentina. En un amistoso en California, antes del Mundial. Creo que Andrés Messi estaba castigado por la Comebol, por algunas declaraciones que dio. Y no jugó ese partido, pero sí toda la selección de Argentina lo jugó ese día a la Olimpia. ¿Y las cuatro salió campeón? ¿Y las cuatro salió campeón? Sí, para molestar a César, que es Motagua. No sé. No, de verdad que qué orgullo, ¿verdad? Tener a un hondureño en los Mundiales, le decía. Es un hondureño, ya estamos hablando de Zahid. Tener a un hondureño en los Mundiales que nos representa y de verdad que nos alegra que va con tan buen suceso. Tener a un árbitro joven, nos decía que la carrera de un árbitro termina a los 45 años. ¿Cómo se visualiza Zahid a los 45 años? ¿Qué hará después? No lo sé. Si Dios nos permite llegar. Dar clases de matemática. Primeramente Dios me permita llegar a una edad en la que Zahid Martínez pueda llegar bien físicamente. Voy a hacer qué va a pasar. Las exigencias son... ¿Dónde se lo imagina usted? No, se va a quedar en la argolla de FIFA. ¿Cómo hay acceso a eso? La mayoría de los árbitros con buen suceso terminan siendo instructores de CONCACAFO FIFA y también asesores de partidos para ayudar a las nuevas generaciones. Mire, ¿con quién es el rosa? Ese es el presidente de la FIFA, el que estaba en la anterior. Con Messi también hemos visto ahí que está de... Ah, ¿cuál está la foto con Messi? Con Messi. ¿Dónde fue ese partido? Ese fue en el Mundial. Ah, en el Mundial. Ese fue Lewandowski que está a mi derecha y Messi que está a mi izquierda. Sí, para los que nos gusta el deporte, esas fotos son... No, qué orgullo, imagínese el partido que va a pitar ahorita. Usted no guarda nada, dígalo, ya tirelo, pues. Ah, es que no hemos dicho. No, no, no. De aquí va de viaje, de aquí se va a agarrar vuelo. Ahora, permítame, ¿cuándo otorgan eso ya que usted pueda aportar un traje de FIFA? Cuando usted ha estado en un Mundial, un Mundial menor o un Mundial mayor. ¿Ya ha estado en un Mundial de menores? Sí, estuve en Polonia en el 2019. Ya viajaba. En la Copa Mundial 2019, sub-20. Ahí fue mi primera participación con FIFA y logramos estar hasta el cuarto final. ¿Qué sintió Zahid cuando le anunciaron de que iba a participar en el primer Mundial? Que yo creo que es como el evento más importante para un árbitro, ¿verdad? De estar en un partido de esta categoría. Cuando le anuncian que va a su primer partido, sin importar si era de asistente, ¿qué sintió? Pues, una situación bastante gratificante. Recuerdo que rodaron mis lágrimas porque recordé aquel Zahid Martínez de dónde vino, cómo vino a Tegucigalpa, con dos maletas pero muchos sueños en la mente. ¿Lloró entonces cuando le dije? Lloré ese día, ese día lloré, porque alguien me hizo una pregunta que me devastó y me preguntaron qué le diría al Zahid Martínez, aquel que soñaba con llegar a la Liga Nacional. Yo no soñaba ser árbitro internacional, mucho menos ir a un Mundial, ¿correcto? Sí, sí. Pero Dios me dio la oportunidad de poder estar acá. Sí. Y realmente ese día sentí, bueno, hemos hecho parte de la historia que queremos construir para el país y es ser el primer árbitro en estar en un Mundial. Ya lo logramos, ahora vamos por estar como árbitro. Yo creo que Zahid, Ceci, ha llegado porque es matemático. El matemático es frío, le voy a decir por qué. ¿Cómo lo calcula? Nosotros somos matemáticos. Ah. No, le voy a explicar por qué. El matemático es frío y no le para bola al comentario, a la crítica, no se detiene. Porque mire, si usted es blandengue, mequetrefe, zarandajo, como dicen ahí en mi pueblo, y sale un cabrón y le dice pitaste mal y usted que queda ahí. Y que se queda con el miedo. Y corriendo con el miedo. Sí, ya con condiciones. ¿Para qué va a ser árbitro o para qué va a ser periodista? Es cierto. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Entonces yo pienso que cada partido que pita. Las amenazas no lo han de dentro. Correcto, que cada partido que pita, él debe estar consciente de lo que hace en la cancha y que cuando se equivoca también es reconocer el error, porque no es robot, es humano. Entonces, ¿qué piensas tú? ¿Cómo superaste ese tema de las críticas? Por ejemplo, vaya, el motahuense, el españolista, el maratón, el platense, cualquier otro equipo de los 10 de la Liga Nacional, cuando campeoniza en la Olimpia, dicen, le regalaste el partido de la Olimpia. Ahí había un mensaje diciendo que pitaba a favor del motagua, que le preguntáramos si era motagua. Por eso le digo, ¿cómo sujetarse a ese marco donde todo mundo es árbitro, César, donde todo mundo es entrenador? Sí, y qué bueno que lo menciona, porque es cierto, yo soy muy frío para eso. Las redes sociales hoy están llenas de gente que no tiene ni un nombre, una representación, un nombre de usuario que se inventa para ofender perfiles falsos. Entonces, con la medida del tiempo, ya a nivel nacional, comencé en el 2010, es decir, ya son 13 años de estar en el ámbito nacional, como árbitro de la Liga Nacional. Ahora veo a Zahid Martínez, el árbitro malo. Ah, sí, árbitro malo, sí, está bien. Zahid Martínez, el árbitro trofeo. Pero en ese comentario, no le paras bola porque vas a picar un partido. No me hace daño, porque no me creo el mejor cuando alguien lo dice que soy el mejor, ni tampoco me creo el peor cuando alguien lo dice que lo soy. Y esto va muy ligado en nuestras carreras, lo que tenemos en común. En el periodismo también va a haber mucha gente que le va a exaltar, le va a decir que es mejor. Sí, que cuando uno habla bien de alguien, uno es el periodista más pijudo, esa secia buena dice. Pero cuando dice algo que no le agrada a otro, es una come M. Es una vendida, es un vendido, son lavadores, son narcotraficantes. Y comienza el gran cachimpero. Y usted se va a venir y no va a venir al siguiente programa porque le dijeron... No, 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 la vida no es... Aquí seguimos. Su felicidad no puede estar en manos de otra persona. Es una decisión propia. Oiga el matemático. Su felicidad, la suya, no puede estar en manos de otra persona. No, y en efecto, la felicidad es una decisión propia que usted no le puede dar ese privilegio a otro. Así que te pregunto esto porque hay gente que ya me está preguntando aquí, dice, saludos, dice, la gente te está felicitando por el orgullo que sos de Honduras. Pero aquí siempre hay gente que tiene derecho a preguntarme, dice, don Eduardo, don Eduardo dice, ¿qué pasó con la expulsión que le regalaste? Entonces la gente iba con Panamá. Sí, sí, sí. El hondureño iba con Panamá o Centroamérica iba con Panamá solo por ver derrotados a los mexicanos. Pero no, es en la cancha que se gana. Claro. Entonces la gente dice que vos le diste el triunfo a México en la copa final. Sí, y los mexicanos dicen que yo no le quería dar la copa a ellos, sino que es la querida de Panamá. Esto es arbitraje y nunca se va a quedar bien con nadie. Expulsaste a uno, ¿ah? Expulso a un jugador. ¿Por qué lo expulsaste? Porque en la cancha hay situaciones en las que pasa muy rápido, pasa muy rápido. Este jugador ya había cometido algunas situaciones, ya le había llamado la atención. Y cuando yo veo que lanza la patada, evita un ataque prometedor, es una tarjeta María, ya estamos en estado, se ve expulsado. Pero resulta que él tira la patada, pero no lo contacta. Y si no lo contacta, no le falta. Entonces eso fue lo que me ayudó el VAR. Y fuimos lo más justo posible. Aquí nadie puede decir que le dejamos a alguien. O sea, tú sos partidario del VAR. No, yo soy partidario de que se usen el fútbol, pero no me gusta usarlo, no me gusta depender del VAR. A mí me gusta tomar las decisiones. Pero ahí el VAR te dijo que vos te equivocaste. Correcto. Por una situación de perspectiva. Porque si yo le pongo acá tres dedos, usted no va a ver cuántos tengo ya, pero Cecia sí sabe cuántos dedos. Entonces lo que pasa en la cancha, la perspectiva lo hace a uno cometer errores, y eso es lo que la gente entiende. La gente cree que es que uno va a la cancha con el afán de equivocarse, por favor, no, equipo. Y yo le digo a la gente, si yo me equivoco, mi familia no come porque me calen. Y la presión, ¿cómo la manejas? Porque dentro del campo hay presión. La barra de expresión. Sí, los jugadores, que hay unos que se ven. Que comienzan, árbitro y juez, que no pite. Sabemos que el estadio es para desahogo. Sí, sí, claro. ¿Cómo manejar esas cosas? Pues la experiencia y... Podemos hacer un programa de deporte nosotros. Y Dios... Sí, 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 la verdad. Dios me ha dado la fortaleza. No es fácil llegar a un estadio, 72 mil personas habían en la final. Y saber de que las decisiones que uno toma dependerá mucho del desarrollo del partido. No, de la carrera también. En la final se juegan muchas cosas, y le puedo decir que en la final se juega hasta su carrera. Porque si usted hace un desastre de partido, usted no vuelve a arbitrar. Así se lo digo, así de fácil. Pero hoy estamos... Ahora, ¿fue penal o no fue penal el que...? No, no fue penal. Al final mostraron y no fue penal. No puedo... Y eso es lo que pasa. El bar mostró... La gente no... La gente dijo que era, pero el bar mostró que no era penal. El bar no era. Es lo que la gente no entiende. ¿Por qué estaba cerca ahí? Imagínense, Zaid Martínez, pongamos el... Pongamos el... La premisa de que sí era. Zaid Martínez pita un penal con un jugador mexicano de pie. ¿Qué hubiera dicho la gente? Que no sirve. Que no sirve. Zaid Martínez se vendió, Zaid Martínez con México. Favoreció a México. Intentamos ser lo más justo posible. Es que se vio que no lo votó. Correcto. Y él queda de pie y yo voy a pitar el penal. No es posible. Y eso fue el... Se llama entendimiento del fútbol. Y tiene que ser muy cuidadoso con sus acciones, pero no basado en la presión o en lo que el jugador quiere o lo que uno como barra o aficionado, sino en lo que usted está viendo. Y de verdad que sí, esto es bien complicado lo de la percepción que él mencionaba. Y es que es igual lo de ellos, es igual a lo suyo y lo nuestro, a los periodistas. Va muy ligado. Porque lo de él lo están viendo y nosotros aquí no podemos retractarnos de lo que estamos diciendo porque queda grabado. Igual menos que demuestren lo contrario. Sí. ¿No le ha pasado que aquí también ha dicho el nombre de una persona que no está en el guión o se equivoca mañana? Sí, sí, sí. Todos cometemos errores. Todos los días. Lo que pasa es que el del árbitro está más expuesto porque está... La emoción de la gente. No hay... Por ejemplo, en Honduras no tenemos bar. Si yo no pito un penal, en una final eso es catastrófico. Le damos el título a alguien que no lo merece. Ahora... Pero afortunadamente en Honduras hemos crecido mucho. Va la pregunta cajonera. 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 Con todo. Dile con todo. Cajonera. Bueno, ¿te han ofrecido alguna vez a vos ustedes ahí? Yo, business. Que te hayan dicho así, raltarriata, mira, ese partido lo queremos ganar y voy a saber, pito. Como tal, no. Pero, ¿te han insinuado? Como tal, no. Una vez cuando venía comenzando, sí, a través de un familiar, pero no directamente... Fue como un sondeo. Sí, fue como un... Mira, decíle a ver qué te dice, pero como tal, no. Creo que mucho... Yo creo que ese respeto se impone. Eso le iba a decir, que uno se lo gana y sabe... Usted sabe a quién le va a ir a ofrecer. Sí. Y sabe a quién le va a agarrar. Y saben que si Zahid Martínez alguien le va a ofrecer dinero hoy... Lo denuncien. Lo voy a denunciar. Créalo que lo voy a denunciar. Vale más la carrera que lo que pueda dar. Porque yo firmo... Yo firmo un papel, y la gente no lo sabe, yo firmo un papel de transparencia y de ética ante la FIFA. Que yo no puedo tomar un dinero que no sea mío, ni de regalías, ni de nada. Si yo tomo... ¿Puede que pasan encerrados? Y hay... Sí, y hay una investigación. Yo estoy fuera de FIFA totalmente. En los mundiales y en las copas no hay acceso a los árbitros por tal situación. El hotel es una burbuja. ¿Ustedes hicieron un intento comenzando tu carrera? No un intento como tal, pero sí un sondeo, como lo dijo Cecia. Como vamos a probar la salida, a ver... Vamos a medirlo. Sí, porque fue a través de un familiar en tipo de broma. Pero las bromas así no... Sí, sí, sí. No pasa. Pero usted lo dijo claro, eso se va imponiendo. Había una pregunta que escribió un televidente que árbitro admira. Hay muchos. Actualmente admiro el que expirió la final de la Copa del Mundo, Shimon Marciniak. Marciniak estuvo platicando conmigo antes de que yo me evidencie del mundial. Estuvo platicando conmigo algunos 20 minutos. ¿De qué nacionalidad es ser? Él es polaco. Polaco. Un ruso. Una gran personalidad. Una gran personalidad, pero sobre todo una gran humildad. Y le digo, ¿qué necesidad tiene de haber platicado con un hondureño? Ahora, tú eres bilingüe ya, ¿verdad? Sí. O sea, ¿no? Un árbitro tiene que ser doble idioma. Sí, debe de manejar el idioma inglés porque usted que ha salido sabe que allá afuera hasta para pedir la comida tiene que salir en inglés. Entonces, no digamos en el aula cuando a usted le dicen, queremos esto, esto y esto, y no sabe qué le están diciendo, no saben cómo va la indicación, queda perdido. No puede pasar en el árbitro. Ahora, miren, Zahid Martínez va para los Estados Unidos. Va para los Estados Unidos. Dan ganas de irse con él ahorita porque, ¿cuánto es ese partido? Mañana. Imagínense, hombre. Mañana. Mañana juega Messi. En Miami. Exclusiva. Sí. Informe de último momento. Informe de último momento. Informe de último momento. Mañana juega Messi y aunque no sea noticia para mí. Porque yo amo el deporte, pero no me muero. Pero hay gente que... Pero ¿por qué no es noticia? No, no, para mí, le digo, o sea, que no es escandalosa. Él no se muere por la noticia. Correcto, pero para la gran masa... Sí, porque yo quise informar de Messi cuando fue presentado en el... Ya va, pero es que... No le dio importancia. Pero es que en España él tiene su carazancito, usted sabe, ¿no? No, lo que quiero dar a entender es que hay noticias que uno no puede obviarlas porque la mayoría de la población las comparte, Cecia. Sí. Y yo estoy de acuerdo contigo. La messimanía. No es ninguna mentira que Messi... Messi este... Acapara titulares y atención en el mundo. Acapar a titulares, paraliza donde llega, su manera de ser como persona, lo hace ser diferente a muchos jugadores. Su fútbol. Su humildad. Que es considerado para muchos el mejor del mundo. Sí, y su humildad, su sencillez, su matrimonio, sus hijos. Es un hombre que no ha dado en cagadales, pues, o sea, ¿me entiende? Eso le ha ayudado mucho a él. Se ha ayudado mucho a él. Entonces, Cecia, Cecia, este... Messi es noticia. Usted tiene razón. Messi es noticia en todas partes del mundo. No solo aquí, ahí en Asia. Está con Zaid, ¿me? Allá en Asia, en el oriente, en todas partes de noticia. Pues, el compañero Zaid Martínez va a salir en breve hacia la USA. ¿Dónde va a ser ese partido? Por lo del D. ¿En por lo del D? Por lo del D. En el estado de la Florida. Va a jugar el Inter de Miami ya con Messi. ¿Contra quién? Contra Cruz Azul. Contra Cruz Azul de México. Imagínese. ¿Y quién cree que va a ser el árbitro? Aquí lo tiene. Un aplauso para él. Un aplauso para él, hombre. Mire, mire. Mientras uno tiene que pagar aquel chingo de euros para estar cerca de Messi. Este está con él diciéndole, hey, esa falta otra vez y te va. No, la verdad que qué enorme privilegio. O sea, en todos los partidos que le han tocado es una gran oportunidad. Pero yo considero, por ejemplo, particularmente, para mí Messi es el mejor jugador del mundo. Yo no soy experta en fútbol. Yo no soy experta ni nada parecido. Sí, pero por su forma. La trascendencia. Pero para mí, para mí, él es el mejor jugador del mundo. Me encanta, es mágico en la cancha. Es que es placer jugar o verlo jugar tan de cerca y sobre todo ser su árbitro. O sea, ¿qué representa para Zaid Martínez? ¿Cómo lo seleccionaron? Sí. Trabajo. Y bendición de Dios. Son situaciones que uno no se las espera. Cruz Azul de México. No, ese es un privilegio. Sin duda alguna, agradecido con Dios. La honra sea a Dios en todo lo que hago, en la realidad, en realidad. Todo mundo sabe que... El pago. Ya me imagino. Deje lo que me cuente la experiencia. No, pero se lo voy a dejar. Pero mire. Pasa a segundo plano. Mire de quién es el equipo. Usted sabe de quién es el equipo, ¿verdad? El líder de Miami. Ajá. ¿De quién es? Bueno, uno de los socios es que Pecan. Pecan, el principal dueño, el que dice que tiene propio. Pero nosotros no vamos contratados por ello, vamos contratados por CONCACAF. Yo le digo, si a mí me hubieran dicho... A CONCACAF le pidieron un árbitro y ellos te recomendaron. Qué bueno, todavía mejor. Siga lo que pidió Deja, porque ella es Dios. Sí. No, la verdad es que este hermano no es una situación personal, es una situación de grupo. Yo tengo mis árbitros asistentes, Walter López y Cristian Ramírez. Sí, sin duda alguna, que yo sé que me están viendo, Walter López y Cristian Ramírez son mis árbitros asistentes, son parte muy esencial del equipo de trabajo. Ellos van ahora con usted. Sin duda alguna, si ellos se equivocan, a mí me duele y si yo me equivoco, a ellos les duele. Es decir, son un solo equipo de trabajo. Usted los conoció muy personalmente cuando viajamos juntos. Y también Selvin Brown, que va a estar por ahí también. Y Selvin Brown, de parte de él, quiere mandar un saludo muy especial a toda esa enorme audiencia que tiene HCH en La Mosquitia, él es un árbitro misquito, con raza... Y anden esas líderes con él. Y va también con usted. Sí, anden esas líderes con él. Y es un gran árbitro también internacional que está representando Honduras de buena forma y le manda un gran saludo a la gente en La Mosquitia. O sea, los cuatro árbitros los escoge con cacá. Sí. No es que usted dice, ok, yo voy a ser el principal, o sea, después de que lo nombran y escoge a los tres que le acompañan. Cada quien es especialista en su área, yo soy especialista en ser árbitro. Alguna mujer dice que está llamando que tenés seco a los labios, que tenés un poco de agua, dice. Vamos a... Dice, puta, las mujeres aquí son... Andan en todo. Andan en todo. Dice, Eduardo, por favor, dele un poquito de agua, dice. Mire que tiene resecas a boca, dice. Y la que está más loca es Cecia. Cecia no ha visto a CR7 desnudo, dice. No, para mí... Ni a Messi ni me interesa a verlo desnudo. Aclare el tema, va. Pero... Jugador, dice usted, jugador. Sí, también Ronaldo es un gran jugador, que para mí es a base de esfuerzo y disciplina, que también es admirable. Y yo por eso... La música que pone... Y ese close-up. Sí. Yo por eso decía Messi, me parece que es algo tan natural de él, por eso es que me gusta más su fútbol, pero Ronaldo es una cosa más disciplinada, de constancia y entrenamiento de todos los días. Pero para mí, por eso, yo le insisto, es un gran privilegio el que usted va a tener. No me puede traer la camiseta de Messi. Dito que la traiga. No, no, no. ¿Ya ha pedido alguna...? Se preguntaron las camisas, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que todo está votado. ¿Ha pedido alguna camiseta en algún partido? No puede, ¿verdad? No podemos... Sí, no puede. Por situación de integridad. Que ahí le preguntaban en el WhatsApp. Sí. Igual los jugadores de Honduras que están más desesperados cuando termine el partido, no importa los goles que le metan. Es que se debe defender la emoción del fútbol. No importa los goles que no metan, yo creo que quería la camisa. ¿Usted cree que está ahí, no es que se tiene que aguantar, si es que él tiene emociones, pues, es que es humano. De hecho, nosotros sí, sí, de hecho hay algunas elecciones que mandan bajo las normas de respeto y de integridad, algún obsequio para los árbitros, pero todo bajo la norma de... Claro, él debe de mantenerse neutral. Sí, sí, en realidad no me metería al camerino a decirle a Messi y tal, pero sí tengo una idea en mente, no para Zayn Martínez, sino para un grupo de personas que necesitan... O sea, para hacer una labor filantrópica. Es la idea, pero todavía no... Sí. Ojalá se concrete. Ojalá. Ahora, este... Es un partido oficial, ¿verdad? ¿No es amistoso? No, no, no es amistoso, es una liga creada por CONCACAF, ahora ya oficial. ¿Qué liga es? Se llama Leaks Cup, es una... ¿Leaks? Leaks Cup, es una copa entre todos los equipos de México contra todos los equipos de Estados Unidos. Van a jugar entre ellos mismos y al final el campeón tiene acceso directo a la liga de campeones de CONCACAF. Sí, claro, recuerde que la presencia de mexicanos en Estados Unidos es bastante fuerte. Es un negocio también. El fútbol en los Estados Unidos está bien fuerte y no digamos ahora que viene... Ahorita los mexicanos van a ir a apoyar también a Messi. ¿Hay árbitros más jóvenes, preguntaban, en la FIFA actualmente? Bueno, ha de haber, porque siempre se va renovando año con año los cafetes FIFA, pero sin duda alguna, debe haber por todos lados. Bueno, don Eduardo, usted hágale esa pregunta. ¿Cuál? Cecia, pregúntele si está... Y yo, es maje, pregúntele usted, pregúntele usted, vaya, vaya, la Avilés, ¿y ahora qué decir? ¿Havilés? No, nos han llegado muchos mensajes también, incluso a nuestro compañero Joel le han llegado mensajes. No, pero ya dijo. Al WhatsApp ya vio un phone. Es que la gente dice a la que no miren, ¿lo entiendes? No han tenido acceso. Si está casado, le está preguntando, contéstele a la audiencia. No, bien casado, tengo una hija muy hermosa también, de 5 años, y sí, casadito. 31 años, ¿verdad? 31 años. ¿Y su esposa viaja con usted, no? En algunas ocasiones, pero no ha partido, porque no está permitido. O sea, usted casi sale permanentemente fuera del país, ¿verdad? Gracias a Dios, tenemos algunas oportunidades, sí. Sí, sí, sin duda. O sea, quiere decir que si yo, este... Cecia no me dejaría, si yo algún día... Lo invitaré a usted como árbitro, va a decir que está comprado también, porque esta mujer así es, ¿verdad? No, porque le ha mostrado su integridad. A usted es que hay que controlarlo como director técnico. No, no, no. Es que él tiene un equipo. Yo como árbitro no le amago a nadie. Ah, muy bien. Ah, entonces hay que traer a Zahid, porque usted controlaría a él. No, pues sí, pues sí. Porque él como director... No, yo jamás le diría algo. Conmigo, conmigo... No, pues hay que traer a Zahid, porque no traigamos el torneo, porque él no respeta las reglas. Cecia Raquel, conmigo Eduardo Maldonado, no se... Para del Banquillo. Vaya. Vaya. Yo quiero ver eso. Vaya. Hace en la cancha como el jugador número seis. Es que la cancha donde vamos a jugar no tiene un espacio donde se siente el entrenador. Ay, ¿por qué todos los demás estamos fuera de la cancha? Ah, ¿por qué? Porque son azorralocos. Son azorralocos. Pero mire, no. Zahid Martínez, de verdad, para nosotros tenerlo aquí como hondureños... Es un orgullo porque él representa a la patria. Él es hondureño 100%. Viene de abajo. Mientras, este... En ver que cuando lo rotulan, cuando lo mencionan, cuando se destaca que diga Zahid Martínez, de Honduras, por supuesto que nos tiene que llenar de orgullo a todos. ¿Quiere que le cuente una anécdota que siempre voy a guardar yo en mi mente? Ya que aquel señor de la izquierda me está tirando la pelota a mí bastante, se voy a tirar yo ahora a él. En uno de los vuelos que nosotros fuimos, íbamos nosotros en la parte del medio del avión. Íbamos, de hecho, para el curso de Copa Oro y después viajábamos a Copa Oro, que ya lo mencionó. Pero él tuvo la humildad, y siempre lo cuento donde voy, de que de los asientos de privilegio que él tenía adelante, se vino a platicar con cuatro árbitros, que medianamente solamente me conocimos, y se quedó todo el vuelo platicando con nosotros. Cuando todo el vuelo quería platicar, con Eduardo Maldonado. Sí, que ustedes eran compatriotas nuestros ahí, desde aquí iban y... Y él prefirió venirse a platicar con nosotros. Con ustedes, ir. Sí. Eso es lo que la gente recuerda, la gente... La gente no sabe, pero uno se... Sí, no, 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 y además, este... Me sentí brida, la gente. No, no, me sentí también bien de ver al misquito. ¿Usted no cree que un misquito ande pitándola? Ajá, qué bueno. También estoy hablando con él, y ellos son simpatizantes, admiradores de HCH. Y que Dios les bendiga y que les dé muchas más oportunidades. Uno de ellos le echa la culpa, ¿cómo se llama? El que le echa la culpa a la mujer. Que no lo deja, que todo el tiempo le tiene HCH. Hay varios. El que vive aquí, el que vive aquí. Hay varios, entre los dos no recuerdo cuál, pero sí uno de los dos lo mencionó. Sí, así es que salúdemelos. Póngame, Jonathan, en el video, por favor. Ponga el video. Ponga el video. Mire, estos son los torneos de HCH. ¿Y qué anda haciendo el señor adentro? ¿Qué tal? Parece jugador. Dice el reglamento que el entrenador no puede. Pero es celebrando un gol. En la cancha. Es celebrando gol. Es una tarjeta maría fija. Es celebrando gol, pero mira qué traidor esta mujer. Buscó el video. Es una campaña. Esto ya tiene que ser, esto tiene que ser ya denunciado. Es una campaña. Tienen el video a mano. A veces parece que va a ir a atajar el gol él. Ah, retrasando el juego. Insultando a los aficionados. Ok. Pucha, y este le pone más. No es posible. Qué barbaridad. Es una expulsión y tres partidos de suspensión. ¿Verdad? Bueno, pues tú ya no vas. No, no, de verdad, sinceramente, es una disciplina. A mí, lo del arbitraje, igual como el jugador. Lo que pasa es que el jugador hondureño todavía no se compone en ese campo. Pero creen que los jugadores que trascienden mundialmente, César, no pasan por esta disciplina que pasa un árbitro. También ellos. Ah, sí. También ellos. No, lo que dicen que físicamente no descansan. Que están en constante preparación. Imagínense que en Europa juegan todos los miércoles y los fines de semana. Intermedios tienen partidos que van a la Champions League, que van a esto, que van a esto, que van lo otro. Ahí pasan bien energizados. De verdad que no estamos en un país donde nadie, en donde vivimos las políticas del canecho. ¿Sabes cuál es el canecho? Sí, sin duda. Entonces, que alguien ya llegue a donde llega, yo creo que comenzamos en HCH a reconocerlo. Es ahí Martínez. Hay árbitros buenos, como él ha dicho en Honduras. Son cinco o seis los que solicitan. Pero, desde luego, allá en FIFA deciden quién es el que va a ir a pitar cada partido. Nosotros bendecimos la vida de Zahid Martínez, que le siga yendo bien. Que Dios lo cuide con su salud, ¿verdad? En ese trajín, porque no es fácil estar arreglando maletas todas las semanas. Y recursos, porque la vez pasada o la otra vez, iban primero, se concentran. No es que solo van a pitar, César. Los concentran primero para prepararlos para un evento tan importante. Así es que mañana, si ese partido lo van a televisar, ese partido. Lo asumo que sí, sin duda. Si no buscamos las maneras de verlo. Si ese partido, usted lo quiere ver mañana, si quiere ver a Messi jugando en América. ¿Verdad? Jugando ya en América. En su primer partido con el Inter de Miami. En su primer partido con el Inter de Miami. Con Cruz Azul de México, con Ford Lover, pues este señor, este señor que está aquí con nosotros, este joven, va a ser el árbitro mañana de ese partido. Y qué bueno, qué bueno, qué bueno. Estamos a la orden aquí para servirles a ir, igual que a sus compañeros, igual que al arbitraje en Honduras. Nosotros aquí con César, con Carolina y con los compañeros aquí, la vivimos. La vivimos con el fútbol, porque también sufrimos. Porque no hay selección. Ojalá que con Rueda, con el viejito Rueda, se logre levantar la selección por respeto hacia él, ¿verdad? Ojalá que sí. Sí. Mira, mira cómo se queda. Mira, mira. Ahí se está frenando de soltar algo. Suéltalo. Algo tiene, tínelo. No, lo que pasa es que yo he dicho no es cosa de... Ayúdame Dios, me voy a poder controlar. No es fácil. No es el director técnico, para mí no es el director técnico. ¿En la bandería prima? Exacto. O sea, el problema no es... Según ella, el director técnico no hace nada. No, sí influye. No se mete a la cancha como usted, pero sí... No, claro, su papel es importante. Tenía de portero yo a Noel Valladares, amigo. Saludo para él, de portero y le montó una campaña. ¿También? Sí. Es que era... ¿Pero él tiene algún equipo? Es que... Le explico. Hay un torneo de H... Es que ni tiene equipo, ni va ni de madrina, ni de porrista, pero fina. No, pero usted tiene equipo. Lo que pasa es que hay torneos de HCH. Sí. Equipo de prensa, de máster... Y se pone caliente, se pone caliente. No, y son unos torneos que usted tiene que verlos. Pero, claro, el detalle está que con él quería traer a Noel Valladares y eran los empleados de HCH. Mire, Cecilia, contratación es contratación. No, porque no era... El reglamento no. Le montó una campaña de... El prestigio, que cómo era posible. O más fácil. Y ¿sabes qué hicieron? Hicieron. Fueron hablar con el viejito Wilmer. Ah, con Wilmer Velázquez. Para que jugara con el equipo de ellos. Ah, sí, Alex. Entonces, le dije yo, entonces quisieron a buscar seleccionados. Y si es que yo solo... O sea, que ya están jugando grandes ligas. No, pues sí. No, esos torneos usted los tiene que ver. Y es que aquí es una emoción tremenda. Está ahí, de verdad, un mensaje para los jóvenes. A los jóvenes o para quienes están iniciando el arbitraje. O cualquier meta, cómo se logra. Porque eso es lo que la gente debe escuchar ahora. A la juventud decirle que inviertan bien su tiempo. Que sepan qué es lo que están construyendo para su futuro. Que sepan buscar primero de Dios. Y después las cosas van a venir añadidas, como dice la palabra de Dios. Y la segunda cosa que les puedo decir es que no dejen que alguien apague su luz. Si alguien ya lo logró, ustedes también pueden. Y si nadie lo ha logrado, ustedes pueden ser los primeros en lograrlos. Todo está en la disciplina, en la entrega y en la pasión que le metan a su vida y a las cosas que desarrollen. Ahora, aquí me preguntan si alguna vez usted ha tomado líquido. Líquido le dicen si se toma algún traguito. Es algo curioso porque la mayoría de árbitros y atletas, pues no lo toman como celebración. Algún vino, una cerveza o algo. Justamente ayer hablábamos con mi esposa acerca de eso. Pues yo no, afortunadamente o desafortunadamente no tomo alcohol. No tengo, gracias a Dios, ningún vicio. Y creo que no me perjudica en nada. Entonces, sigo, sigo, sigo. No me hace falta. Esa sería la palabra. Bueno, Zahid, qué placer saludarlos. Ya sabe, aquí hay afecto en HFH. Yo sé que sí. Muchísimas gracias. Y Cecia no se va a parar, entonces usted vaya donde ella. Dice un televidente, no tenemos selección, pero tenemos árbitros. Así es, y bueno. Así es, así es. Como usted mismo lo mencionó en la introducción, sé que no cualquiera siente en esta mesa. No, 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 no se siente. Qué privilegio el mío de estar aquí. No, no, está haciendo buen trabajo como árbitro. Gracias. Como árbitro. Y más bien, yo ya tengo ese problema, que cuando vos vas a pitar, yo soco. Eso espero. No, no, soco. Sufre por él. Sufro porque digo que no vaya a planchar, que no vaya a planchar. Cuando vi lo del jugador que expulsaste, y siguió en el campo, dije yo, ay Dios santo. ¿Qué pasó? Ay Dios santo. Entonces el VAR aclaró que no había cometido la falta para expulsión. Qué bueno, eso significa que ya está en mi familia. No, 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 soy hondureño. Entonces cuando yo entro, y aquí respondo la pregunta de Cecia Raquel, cuando yo entro a la cancha, lo primero que digo, tengo que salir bien porque hay gente detrás mía que está orando y que está viendo este partido para que salga bien. Así es. Ahora, yo lo veo como que también le gustaría como trabajar en televisión. No, sí, 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 no, no. Por supuesto que le voy a dar un abrazo de todo el mejor de los éxitos. ¿Ya ha trabajado? Pero yo lo veo como que... Sí, es que se le ve la facilidad de comunicar. Escuche, escuche. Ajá. Cuando estuve en Tocó a Colón, yo fui, diríamos, no periodista, pero sí... ¿Trabajo en los medios? Pero digamos que en esa forma yo fui periodista, fui comarógrafo, entonces manejo mucho lo que tiene que ver con la media de comunicación fue en esa parte. Entonces el desombrimiento se me ha dado gracias a Dios por eso. Sí, es un futuro y quien quita también. No, pues sí, pues sí. Ya lo dijo que el arbitraje no solamente de ellos se puede vivir. No, la verdad que el mayor de los éxitos, que Dios le siga acompañando en el camino. Gracias. Sí, así de disciplinado, con su familia, con todos los que le estamos apoyando, que somos todos los hondureños que estamos orgullosos. Y, por supuesto, a seguir asumiendo con responsabilidad cada partido. Me saluda Messi, de mi parte. Oye, ok. Me saluda el mejor jugador del mundo. Pero no, el mejor de los éxitos en este y en todos los partidos. Usted está igual a mi hija Araceli. Ya mayorcita Araceli. Ajá. Ya mayorcita Araceli le dijo, hija, ¿y usted se va a casar? Sí, papi. Y mi esposo será Beckham, y se casó con Alejandro. O sea, soñaba con Beckham, con Beckham, el actual dueño de Internet. Para ella, mañana, tarde y noche, Beckham. Era, no le dicen, que era su hombre, que ella en el ABA. Su amor platónico. Su amor platónico. Así es, tú estás con Messi. No, yo solo lo admiro y creo que es un gran privilegio estar en la misma cancha con él. Bueno, muchísimas gracias. Muy complacido estar aquí. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa rapidito y regresamos con todo. Regresamos con todo, ¿verdad? Hay más noticias que tenemos. De último momento, informes especiales en unos minutos aquí en Hable Como Habla Matuti.